Los sensores son una parte muy importante en el mundo electrónico, especialmente en robótica y automatización. Ellos hacen nuestra vida más fácil porque automatizan y controlan dispositivos automáticamente, sin la interacción directa del ser humano. Existen muchos tipos de sensores, como son los ultrasonicos, de humo, de fuego, de humedad, entre otros. En este video explicaré el funcionamiento de un sensor infrarrojo que es muy confiable, útil y fácil de utilizar. Ahora, armaremos un circuito de prueba en una protoboard y el diseño en PCB para que lo puedan descargar en PDF y hagan el suyo totalmente gratis. Comencemos. Les diré la lista de componentes necesarios. Utilizaremos un circuito integrado LM358, un diodo infrarrojo de 5 milímetros, que será nuestro emisor. También, un fotodiodo infrarrojo receptor, en este caso. Un transistor BC547, un buzzer piezoeléctrico, un LED difuso de 5 milímetros del color que ustedes deseen, un potenciómetro de 10 kilo ohms, un resistor de 10 kilo ohms a medio watt, un resistor de 100 ohms a medio watt también, alambres para protoboard y una fuente de alimentación de 5 volts. Como pueden observar, aquí tenemos el circuito armado en protoboard. Las conexiones del circuito son las siguientes. El diodo emisor que vemos aquí, o diodo emisor infrarrojo, va conectado a un resistor de 100 ohms para limitar la corriente que circulará a través del mismo y evitar así su destrucción. Si pueden observar, hay un poco de cinta color negro alrededor del diodo LED infrarrojo del emisor en este caso. Esto es para evitar posibles interferencias que puedan generar debido a que el emisor y receptor está uno al lado del otro, poniendo cinta alrededor de él hará más direccional su sensibilidad y evitará activar innecesariamente el circuito. En el fotodiodo o diodo receptor infrarrojo, que está polarizado o se polariza inversamente, es decir, su ánodo va a negativo y el cátodo a positivo, tiene un resistor de 10 kilo ohms. A la entrada no inversora o pin 3 del LM358, que es acá, que nos servirá para cuando detecte cierta cantidad o haz de luz del emisor, cambiará este voltaje muy pequeño y el comparador interno del LM358 hará los ajustes necesarios para activar en estado alto la salida o ponerla en estado bajo también. Una resistencia variable de 10 kilo ohms o potenciómetro se conectará como se muestra para que se ajuste la ganancia del circuito acorde a sus necesidades. 3. Irá a la entrada inversora del amplificador operacional, es decir, el pin número 2. Sus extremos del potenciómetro, uno de ellos va a negativo y el otro va a positivo, como decimos, la alimentación es de 5 volts. Ustedes pueden ajustar la ganancia o la sensibilidad de su circuito moviendo el potenciómetro de 10 kilo ohms acorde a sus necesidades. Vamos a mostrar su funcionamiento. Al momento de que el circuito detecte un obstáculo, el comparador interno hará su trabajo y enviará en estado alto la salida, que es el pin número 1 del LM358, que va a la base de este transistor. Este transistor es un transistor BC547, que es un transistor NPN de propósito general, de baja potencia. El emisor del transistor va a negativo y en el colector irá a la salida. El transistor está conectado así para que aumente la cantidad de corriente y pueda activar tanto el buzzer como el diodo LED. En el colector va a ir conectado el buzzer y el otro extremo del buzzer va a positivo. En el colector también va conectado el diodo LED y el ánodo del diodo LED va conectado a un resistor de 100 ohms que irá también a positivo. De esta manera, tendremos una alerta visual auditiva de cuando algún obstáculo obstruya y active el circuito. Ustedes pueden ajustar la ganancia con este potenciómetro, como pueden ver. Pueden ajustar la sensibilidad y utilizarlo acorde a lo que ustedes deseen. También, si ustedes lo desean, en la descripción del video les proporciono el diagrama electrónico, la placa PCB y los archivos Gerber para que ustedes puedan hacer su PCB en una CNC, por ejemplo, y le den el uso que ustedes lo deseen. Solamente descarguenlo, háganlo y listo. Espero haya sido de su agrado mi video, amigos. No olviden suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Estén pendientes para más contenido interesante y funcional. Nos vemos en uno próximo. Chao. Chao. ¡Gracias!